Desde mi tierra linda, Caraybamba, a Porima, te encanta el popular papicha para todo Perú. Bandera peruana tiene dos colores, bandera peruana tiene dos colores, muchacho soltero tiene dos amores, muchacho soltero tiene dos amores. Apomarca mantan, este chutacamo, este cochimantan, que ya chutacamo, hace yo lo mismo, Chaymán y Pocosa, hace yo lo mismo, Chaymán pasacosa. Apomarca mantan, este chutacamo, apomarca mantan, este chutacamo, hace yo lo mismo, Chaymán y Pocosa, hace yo lo mismo, Chaymán pasacosa. Aparayamayo, te huere yamayo, aparayamayo, te huere yamayo, gustoraf chocan, que ya laita apaspa, gustoraf chocan, que choyaita posaspa. Aparayamayo, te huere yamayo, gustoraf chocan, que ya laita apaspa, gustoraf chocan, que choyaita posaspa.